Bien amigos de la plataforma digital de Teletren Noticias, estamos en Chocope precisamente con el ingeniero Juan Polo para que nos pueda dar su análisis respecto a la crisis hídrica que se vive en todo el Perú y compromisos de campaña sobre represas Tesoro y represas ASCOPE. Ingeniero, ¿cómo evalúan esta situación? Mire, el tema del agua en el Valle de Chicama y a nivel nacional, con este tema del cambio climático que se está dando a nivel del mundo y que se va a profundizar el tema del cambio climático ante este acontecimiento de la guerra por el petróleo que se está llevando a cabo, bueno, en Rusia, Ucrania, pero en el fondo es la guerra por el dominio del petróleo y el mercado del petróleo entre Rusia y Estados Unidos y teniendo como parte intermedia a Europa. Entonces, la crisis climática se va a profundizar y justamente este tema de las sequías que estamos viendo de estos climas anormales en la región y a nivel mundial es efecto del cambio climático. En este caso nuestro, concretamente acá en el Valle de Chicama, tenemos el tema de que ahorita, por ejemplo, el río está en 42, 47 riegos por minuto, no alcanza para nada, de los cuales 20 riegos se van solamente para dos centros poblados, en este caso Ascope y Chicama y nos queda alrededor de 20, 25 riegos que para la agricultura definitivamente no llega el agua ni siquiera a la compuerta de captación de cualquiera de los canales. Entonces, es un poco, es crítica la situación. La situación del día a día. Así es. Entonces, debemos ir pensando, se debe especialmente la Junta, las comisiones, se debe ir pensando en este proyecto que siempre se ha mencionado, de hacer la represa en la cuenca, en la cabecera del río Chicama, a la altura de Sausal. Esa represa es llamada la represa El Tesoro. ¿Sería más viable que estar, pues, de repente a la expectativa de la tercera etapa Chavimoche? Sí, como vemos por los manejos políticos, por el tema de corrupción mayormente, ¿no? Que se ha dado en el manejo de estos proyectos, la tercera etapa de Chavimoche, ahorita ya no va. Ingeniero, vamos a ingresar al tercer año de la presión del señor Benito Cabrera, pero no vemos la iniciativa de nuestras autoridades para poder apuntar en este proyecto como es represa del sector Tesoro. Claro, o sea, ya han habido de repente una o dos reuniones, tal vez no formalmente, pero se le ha hecho hincapié al presidente Benito Cabrera de que este es un tema prioritario, que como ente organizativo de todo el Valle de Chicama, y para no pasar estas situaciones, se debe impulsar, ¿no? Se debe tomar más énfasis. Yo sé que lo están haciendo, pero se debe tomar más énfasis, ¿no? En tratar de ver la ejecución de esta represa que significaría para el Valle de Chicama. Por otro lado, Ingeniero, estaba pendiente también, este proyecto fue de perforación de pozos tubulares, que también mire cuántos años ha transcurrido y lamentablemente no se ve concretizado. Aquí tienen que articular todas las autoridades para ya poner en práctica y exigir al gobierno regional y central más atención a la hermana agricultora. Ya, pero acá hay un tema de que lamentablemente la Junta, actualmente la como operador menor hidráulico, no tiene ninguna potestad legal por parte del gobierno de ver el tema de lo que es el agua subterránea. No tiene. O sea, la Junta actualmente solamente está viendo el tema de las aguas superficiales y, o sea, lo que es el río Chicama. Pero sí ha sido compromiso, porque no hace mucho también en una entrevista ha manifestado el presidente que estarían comprando dos máquinas perforadoras de pozos tubulares. Sí, pero legalmente no tienen la autorización. O sea, legalmente no hay esa autorización de que... Que no tendría la facultad. Que no tiene las facultades. Entonces, esto también es una actitud, una cuestión como política que se debe ver de que la Junta también vea el tema de las aguas subterráneas y que la Junta canalice y fiscalice el tema de las... Porque lamentablemente acá en el Valle Chicama el único que ve este tema es el ALA como parte del Estado y Casa Grande que tiene pozos por todo lado del Valle Chicama y nadie sabe, salvo el ALA, cuál es la cantidad, cuál es el monto de dinero que reciben por esas aguas subterráneas. Entonces, acá es una sugerencia, un hincapié a que la Junta, ¿no? Como ente central de todo esto, tiene que tomar estas inquietudes y tratar de... Sé que lo están haciendo. En lo que hemos conversado con el presidente, están tratando de que también la Junta tiene que fiscalizar y tiene que tener la autoridad para ver este tema de las aguas subterráneas. Gracias por ver el video.